Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma Se me aconsejo desde el corazón de mamá y papá El Caribe a usted lo ha invitado, familia a paz y todo respetado Si esto llegó sin pretexto a songo lento y ya se lo ha regalado Lento, las marcas van contándome que el tiempo Es como un pasajero que se sube a tu vagón Y anuncia que la vida es un momento Bienvenidos amigos, hoy Batey Cubano inaugura esta sección que hemos denominado Ensayo Cubano Y en esta oportunidad tenemos el lujo de presentar a la periodista independiente, miembro del Club de Escritores y Artistas de Cuba, CEA y periodista también de la plataforma digital Cubanex Una heroína cubana de estos tiempos de verdad y justicia La periodista Camila Acu... Bienvenida Camila a este espacio que estamos inaugurando que se llama Ensayo Cubano Agradecerte por la amabilidad, la gentileza que tienes de acceder a esta entrevista Yo por lo menos en mi punto de vista creo que eres una heroína de estos tiempos Una chica que está en Cuba batallando por lo que es justicia y verdad Así que periodista tengo entendido de la plataforma digital Cubanex, puede ser y también creo que eres miembro del Club de Escritores y Artistas de Cuba, CEA una cosa así, tengo entendido Así que nada, comenzamos con la primera pregunta Tengo entendido que en tus inicios de tu carrera empezaste como periodista estatal en un medio del Estado cubano y quería saber cuál fue tu experiencia en este sentido y si puedes rescatar algo de ese tiempo que estuviste trabajando para el gobierno Sí, a ver, acá en Cuba, yo me gradué de la Universidad de La Habana de la carrera de periodismo en el año 2016 y acá en Cuba los estudiantes cuando se gradúan de las universidades deben cumplir un servicio social que es obligatorio, es decir, en el medio donde te ubiques o en el trabajo, en el centro de trabajo donde te ubiques las instituciones acá gubernamentales en este caso la Facultad de Comunicación y a mí me ubicaron para trabajar en el Canal Habana estuve aproximadamente un año y medio y me decía, las experiencias o algo que puedo sacar bueno, decir que nunca voy a trabajar para instituciones de ese tipo para medios oficialistas es decir, yo en ese año y medio yo me considero que no hice periodismo independientemente de que a veces sí lo intenté hice algunos trabajos medianamente críticos si es que se pueden llamar así pero el periodismo como tal yo considero y es lo que he aprendido ya ejerciéndolo de manera independiente es un trabajo que está para criticar que está para fiscalizar el poder para decir lo que está mal hecho no solo decir lo que está bien hecho sino decir lo que está mal hecho porque de ahí es donde nosotros podemos de alguna manera ayudar a o contribuir a que se resuelvan ese tipo de problemas en el mundo entero el periodismo es un fiscalizador del poder y yo creo que yo en Canal Habana nunca hice eso yo más bien era una vocera del poder porque quienes orientan toda la política editorial de los medios oficialistas cubanos díganse lo que se diga es el Partido Comunista de Cuba exactamente como sabemos es de público conocimiento que estuviste muy enfrascada y haciendo varias denuncias por los diferentes medios con la ley 370 esto como es de público conocimiento también porque te hemos visto denunciando por las redes te trajo como consecuencia algunos acosos policiales tuviste que mudarte en algunas ocasiones también de domicilio y demás quería saber cómo fue en este caso el modo operándico usaba la gente de la autoridad contigo y específicamente eso quería saber cómo fue tu odisea que tuviste que vivir bueno, el decreto ley 370 hubo un momento que fue nosotros lo denominamos la ley azote a la libertad de expresión hubo un momento que obtuvo un auge tremendo es decir, llegamos a ser unos 32 unas 30 personas multadas de ellas dos que las multaron en dos ocasiones es decir, fue una ferocidad que tomó un momento determinado sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo de este año 2020 y el modus operandi específico con este decreto ley 370 bueno, sabemos que esto es algo que ha sido impuesto es decir, es un decreto ley sobre la informatización en Cuba que qué penalizaba o penaliza porque todavía está vigente aunque hace casi dos meses que no se imponga multa lo cual es un logro a la campaña que nosotros creamos exactamente penaliza las publicaciones en redes sociales nuestras en nuestros perfiles personales de Facebook, Twitter, YouTube o Instagram donde mínimamente se muestre una disidencia o una disconformidad con el estado de cosas el estado político social impuesto en Cuba es decir hubo un caso por ejemplo que una persona en las Tunas fue multada por denunciar en redes sociales el desalojo de una familia y así bueno fue una ferocidad repito tremenda que alcanzó esta imposición de esta ley quienes la imponían eran supuestos inspectores del Ministerio de Cultura pero eran por supuesto todo esto era orientado por la seguridad del estado cubano también se confiscaron teléfonos ordenadores en mi caso me confiscaron un teléfono la sanción venía acompañada siempre de una multa de 3.000 pesos o unos 120 dólares aproximadamente tremendo y bueno yo fui una de las multadas por este decreto de ley 370 por mi trabajo como periodista y y si ha sido una ferocidad en mi contra un momento determinado que este represor Alejandro me lo dijo así cínicamente nosotros te estamos haciendo todo esto no porque hagas bien sino porque haces muy bien tu trabajo y ahí te das cuenta de quiénes son las personas ahora cómo es posible Camila si la constitución en su apartado su capítulo de derechos y garantías en el artículo 55 otorga la libertad de prensa cómo es posible que pasen estas cosas quiere decir que son violadores de su propia constitución y a nosotros por ejemplo yo que soy graduada de periodismo en la universidad de La Habana me han llegado a decir que me van a acusar de usurpación de funciones públicas porque el periodismo sólo lo pueden ejercer los que trabajan en los medios oficialistas sí hemos visto la seguridad del estado se ha adueñado de este país es una fuerza paramilitar que está violando la propia constitución de este país independientemente de que la constitución reconozca algunos derechos de que tengan algunas contradicciones porque si bien en el artículo 54 se reconoce la libertad de expresión en el 55 se limita de alguna manera se limita y se contrapone también con la ley de la libertad cuando dice que los medios fundamentales de comunicación social son los estatales la constitución criminaliza los medios independientes aunque no lo diga expresamente los criminaliza al no reconocerlos los estás criminalizando exactamente y esta la seguridad del estado se ha convertido en una fuerza que está violando la constitución son criminales hay que decirlo son criminales están cometiendo crímenes incluso de lesa humanidad y en el caso mío también por ejemplo porque ellos trabajan de manera muy sucia muy baja trabajan con el miedo con la intimidación y una de las formas que han tenido para presionarme a mí ha sido estos desalojos constantes el primer desalojo fue en febrero el 20 de febrero de 2020 y a estas alturas estamos en noviembre y yo me he visto obligada a desalojar viviendas en al menos cinco ocasiones y otras más de cuatro o cinco ocasiones que me he visto obligada a mudarme siempre huyendo de este asedio yo he tenido por ejemplo que apagar mi línea telefónica porque me estaban localizando de esa manera tenemos intervenido los teléfonos celulares no podemos hablar nada ni escribir mensajes porque todos lo escuchan todos lo leen lo cual es una violación también a nuestra privacidad nuestra documentación nuestros mensajes los derechos más fundamentales del ser humano exacto exacto bueno entonces podríamos perdón la presión me lo han dicho también claramente es o dejas de hacer periodismo independiente o te vas del país si sigues acá en Cuba haciendo periodismo independiente vas a ir a prisión es cierto que en algún momento los agentes de la autoridad del gobierno o de la seguridad mejor dicho hicieron una propuesta para ser miembro de este departamento siendo espía y denunciando algunos cubanos que son disidentes si al inicio antes del primer desalojo ellos comienzan siempre así tratando de conversar mira nosotros no queremos confrontación vamos a conversar nosotros somos buenos piénsalo bien puedes colaborar con nosotros todos mensajes muy subliminales y cuando yo me negué rotundamente les dije yo no tengo nada que hablar con ustedes yo no tengo que colaborar con ustedes yo soy periodista yo estoy haciendo mi trabajo pues entonces ya es que vino la etapa de la confrontación que ha sido todo esto los desalojos las multas tengo acusaciones también por todo este expediente criminal que me están armando para llevarme a prisión yo tengo acusación de evasión a presos o detenidos es decir por supuestamente haberme escapado de una estación policial por violación de domicilio por desertación todo esto sin pruebas sin testigos me acuerdo que el día que me pusieron esta acta de advertencia por violación de domicilio fue el día que me pusieron la multa también del decreto ley 370 le recuerdo que el represor de la seguridad del estado llegó a una oficina donde había un policía vestido con el uniforme de la PNR y le dijo ponle un acta de advertencia por violación de domicilio y en algunos casos también el que denuncia donde está el supuesto la supuesta víctima donde están las pruebas no en algunos casos también te violentaron el celular y te lo secuestraron puede ser no si yo el primer celular lo perdí cuando la multa esta del decreto ley 370 el 27 de marzo de 2020 es decir me confiscaron el teléfono celular que ya me lo habían quitado hacía unos 15 días antes en un arresto no me lo habían devuelto después la justificación fue la multa del 370 y en octubre yo tuve dos detenciones la primera fue el 10 de octubre que me arrebataron el teléfono celular y cuando me lo devolvieron que estaba partido pero es decir no fue en el forcejeo donde se rompió el teléfono yo vi cuando los militares los policías le entregaron mi teléfono al oficiero de la seguridad del estado y estaba intacto y después cuando me lo devolvieron estaba como que lo habían forzado para partirlo y el otro teléfono fue el 31 de octubre otra detención cuando me lo devolvieron estaba húmedo estaba mojado y no encendía cuando lo llevé a un taller me dijeron si esto está mojado completamente cortado es decir lo metieron en agua el daño no es visible pero tampoco funciona el teléfono qué bárbaro entonces viendo todas estas anécdotas que nos estás contando que por supuesto te creo porque no eres la única que ha pasado por estas circunstancias podríamos apelar a la frase célebre que te he escuchado decir en algunas ocasiones que ser periodista en Cuba es como ser corresponsal de guerra no sé si desde mi punto de vista creo que es peor todavía porque corresponsal de guerra todavía tiene cierto respeto en algunas ocasiones se respeta lo que es la profesión quiere decir que ser en Cuba periodista es igual o peor que ser corresponsal de guerra exactamente sí yo lo he dicho en otras ocasiones y yo creo que es incluso hasta peor es lo que usted decía el corresponsal de guerra tiene menos cierto respeto ciertas garantías si es que se puede decir así acá nosotros estamos totalmente indefensos totalmente expuestos a la brutalidad expuestos a la cárcel nuestras familias están expuestos también a todo eso a todas las amenazas a todos los chantajes intimidaciones mis amigos también tengo un amigo que ha sido amenazado también chantajeado por su amistad conmigo y todo esto lo hacen también un poco para aislarnos claro desde esto para que nos y atemorizar a los familiares y amigos para que no se involucren no no tanto para que no se involucren sino para presionarnos a nosotros para que abandonemos todo lo que estamos haciendo abandonemos el país cuando tú te ves que no tienes a nadie que te apoye y te digo de alguna forma lo han logrado yo tengo familia que en todo este tema de los desalojos en ningún momento me han apoyado no me han dado la mano para decirme al menos aquí tienen un plato de comida Camila como es de público conocimiento el pasado 9 de noviembre el contestatario el rapero contestatario Denis Solís fue víctima de una detención y bueno lo sometieron a un juicio express un sumadísimo express inculcándole desacato a la autoridad y por esta razón le dan 8 meses de prisión a raíz de esto algunos miembros del movimiento San Isidro el cual es miembro también se atrincheran en la sede de La Habana Vieja y de San Isidro y justo algunos de ellos se declaran en huelga de hambre y se las autoridades de Cuba hicieron todo planeamente un estado de sitio viste sitiaron toda la manzana porque se puede ver en muchos videos que se han subido a las redes y bueno y el jueves 26 deciden irrumpir de forma violenta en la propiedad deteniendo a estos miembros que estaban en huelga de hambre y los demás compañeros que lo estaban acompañando también a raíz de esto al día siguiente el día 27 hay una cantidad de jóvenes en su mayoría artistas después se le fueron sumando gente de pueblo frente al ministerio de cultura para exigir una serie de demandas dentro de eso estaba esclarecer el tema de la detención de Denis Solís y los paraderos de estas personas que habían sido detenidas tengo entendido que en este caso fuiste protagonista y te invitaron cuando fueron a hablar con las autoridades creo que fue el que los atendió el viceministro de cultura te invitaron para que fueras como periodista independiente a tomar ser testigo de la situación que ahí se que dirimía la pregunta que tengo es la siguiente nos podría decir en síntesis cómo fueron estos acuerdos que se tomaron ahí adentro uno por qué no se permitió grabar la reunión y tres hoy cómo esos acuerdos que se tomaron ahí si se dieron alguna solución o se quedó en la nada bueno sí me decías la primera pregunta creo que fue la primera si no por qué no permitieron grabar cuáles fueron los acuerdos y si algunos de esos acuerdos hoy se están cumpliendo o quedó en la nada bueno el hecho de no grabar fue un requisito que ellos pidieron para recibir a las personas yo creo que ya fue un logro no dejaron siquiera entrar teléfonos a las personas no les permitieron entrar teléfonos celulares yo creo que ya el hecho de que permitieran prensa independiente es decir éramos tres representantes de medios los que estábamos allá adentro el hecho de que ya nos permitieran a nosotros estar ahí fue un logro tremendo que permitan periodistas independientes en una reunión con una institución gubernamental esto por primera vez en Cuba se ha dado esto ese día fue el día de las primicias de todo por primera vez primero los dejaron entrar a ese lugar por la presión que se ejerció es decir a las once de la mañana era un grupo de 15 artistas quizás los que estaban ahí y se fueron sumando ya a las nueve de la noche cuando nos dejaron entrar eran unas cuatrocientas personas quizás las que habían ahí adentro cuando salimos cinco horas después había el doble yo diría y otros cientos que no pudieron llegar por todo el cerco policial fueron cinco horas de debate yo creo que si se extendió más es porque cada una de las treinta treinta y dos personas que habían ahí adentro porque yo no hablé yo entré como prensa independiente yo entré a cubrir yo no entré a negociar cada una de esas personas tuvo la oportunidad de hablar yo digo que fue ese día fue la canalización de todas las frustraciones de décadas es decir no sé si yo solamente la urgencia era lo que estaba sucediendo con el movimiento San Isidro fue el catalizador de todo esto la desaparición de Luis Manuel Otero Alcántara el peligro para su vida la situación de Denis Solís pero también se habló de ahí de represión de libertad de expresión de censura y yo sí me di cuenta que el viceministro estaba tratando de ganar tiempo ellos no se imaginaron nunca había sucedido eso que se le unieron cientos de personas a exigir respuestas y yo creo que ellos estaban tratando de ganar tiempo no dieron respuestas en concreto se comprometieron sí vamos a ver vamos a analizar vamos a valorar vamos a preocuparnos por el caso de Luis Manuel por el caso de Denis Solís y los artistas aunque no eran ingenios les dijeron estamos aquí para darles una oportunidad menos de 24 horas después el viceministro de cultura Fernando Rojas salió en la televisión cubana mintió mintió incluso por omisión mintió por omisión y en qué otros aspectos mintió dijo por ejemplo que iba a interesarse por la situación de Denis Solís y la respuesta que dio fue que Denis Solís no había aceptado la apelación el domingo 29 de noviembre la mayoría de los 30 que estuvieron allá adentro dieron una conferencia de prensa y dijeron por ejemplo Tania Bruguera le dijeron nosotros no queremos que el viceministro nos diga nos dé una educación sobre leyes en Cuba Denis Solís no ha tenido derecho siquiera un abogado y cuando nosotros les pedimos que se interesaran por esto no era para que nos dijeran no las leyes dicen esto no estamos exigiendo que ustedes se pronuncien que ustedes hagan algo y una de las cosas que él evadió en todo momento fue un pronunciamiento también del ministerio de cultura repito fueron con la mejor voluntad de diálogo y hasta ahora han demostrado de que no quieren dialogar también dijeron que el ministro Alpidio Alonso se reuniría con estos artistas después del miércoles es decir después de mañana 2 de noviembre pero este después del miércoles puede ser el jueves viernes o puede ser la semana que viene la otra y por lo que han demostrado hasta ahora de que ellos no quieren dialogar dudo mucho que esa reunión se dé honestamente lo veo de esta forma yo creo que la intención en ningún momento fue dialogar como se corresponde que se escuchen las dos partes y que llegue a un acuerdo pero la prueba está clara cuando invitan al viceministro como única parte a que dé su versión y la otra parte que eran esos chicos que ni siquiera son opositores en Cuba fue una cosa espontánea se manifestaron perfectamente la televisión cubana o los medios estatales si querían demostrar un avance sobre este tema pueden invitar a cualquiera es más que le parezca más razonable más atinado invitarlo que sea uno de esos que estuvo ahí y que tenga la oportunidad también de dar su verdad y su versión entonces ahí demuestra una vez más que ellos siguen siendo cerrados no quieren avanzar en ningún sentido es lo que ellos digan o no se hace otra cosa y entonces me parece que la sociedad cubana es una muestra de esto que pasó frente al Ministerio de Cultura que ya se está cansando ¿qué tú crees de eso? Ha sido esto que sucedió el viernes también ha sido una bomba en toda Cuba es decir se han dado manifestaciones en varios lugares del país hay mucho apoyo esto que sucedió repito ha sido único hay otras convocatorias de manifestaciones en el país y hemos visto por ejemplo que La Habana y varias ciudades de las principales ciudades de Cuba están militarizadas completamente con militares estas brigadas especiales que llamamos acá boinas negras o avispas negras con armas incluso camiones blindados hemos visto por la calle es decir esto que ha sucedido ha sido un giro un punto de giro en esta historia y yo realmente espero que no corte la sangre pero viendo la tosudez viendo la tosudez yo realmente ese día dije ojalá ojalá y esta gente tengan voluntad de diálogo porque acá estamos viendo que son artistas son artistas que están aquí la intelectualidad de este país les está pidiendo diálogo les está diciendo basta les está diciendo queremos un país mejor todos queremos un país mejor yo digo ahí no se trataba de si tú eras de izquierda o de derecha es decir las personas que estaban reunidas allá afuera no se trataba de que tú fueras de izquierda de derecha revolucionario contra revolucionario se trataba de creadores artistas intelectuales pueblo que está diciendo basta queremos libertad de expresión queremos tenemos derecho a existir tenemos derecho tenemos derechos tenemos derecho a existir esto Camila entonces ya para ir concluyendo qué análisis qué análisis a ti te requiere de cómo tú ves esto de ahora en más qué futuro estás creyendo que va a suceder más adelante cómo tú ves que esto se va a ir desarrollando el curso de el desenlace de todos estos entuertos en Cuba cómo tú ves la posibilidad de que esto el gobierno afloje y llegue a algún arreglo con estos muchachos o con alguna gente de la oposición pacífica o esto para ti va para peor bueno decirte qué va a pasar sería especular yo creo que aquí estamos construyendo el futuro cada segundo cada minuto y lo que habría que esperar yo sí sé que estos jóvenes que estuvieron ahí jóvenes y no tan jóvenes están dispuestos a seguir adelante y ellos tienen en sus manos algo muy importante algo muy poderoso que a veces se subestima que es el arte el arte el arte tiene un poder tremendo no es lo mismo apalear a alguien que sale a la calle con un cartel diciendo abajo la dictadura que apalear artistas intelectuales que lo que hacen es cantar bailar si ellos deprimen a esas personas no van a poder parar nunca hay algo que es una idea que ha promovido este mismo gobierno no es las ideas no se matan si apalean a esos artistas y los siguen deprimiendo mañana va a haber un cuadro una canción una obra de teatro una novela yo pienso pienso lo mismo ellos no tienen forma de parar eso no, no pienso totalmente estoy coincido contigo además yo pienso también que los jóvenes son los grandes transformadores de los cambios y más allá de que después se sumaron otros que no eran tan jóvenes algunos ya aparte gente del pueblo la convocatoria inicial fue convocada por jóvenes artistas y eso a mí por lo menos fue lo que más me llenó de orgullo y me dejó un destello de luz como una posibilidad que se está abriendo un camino importante para llegar a la democracia en Cuba te quiero hacer podemos criticar los mecanismos los resultados pero lo que sucedió ese día eso no lo podemos negar fue único y que ha marcado un nuevo camino exactamente te quería ya para concluir hacerte una última pregunta si tenés idea del estado de salud de Luis Manuel Alcántara y Michael Osorbo que tengo entendido por las últimas informaciones que me llegaron que eran los que todavía mantenían la huelga de hambre y sed bueno Michael Osorbo ayer se supo que ya depuso la huelga de hambre está en su casa y Luis Manuel Otaro Alcántara se sabe que está en el hospital Fajardo Manuel Fajardo acá en La Habana y que hace también el el domingo se supo que también había depuesto la huelga solamente le han permitido a familiares mía llegados verlo está al tanto de lo que está sucediendo y decidió abandonar la huelga porque decía que tenía que recuperarse para apoyar exactamente porque lo necesitamos lo necesitamos para seguir con esta lucha Camila la verdad un placer nunca pensé que íbamos a tener este tipo de comunicación porque siempre fui un admirador tuyo te agradezco muchísimo en nombre de Batey Cubano y bueno ojalá que esto se solucione y que sigamos luchando para adelante en paz de buscar la libertad de Cuba muchas gracias y un placer igualmente hasta luego que andes bien gracias